¿Tu nombre? Josué Vasconcelos Josué Vasconcelos, oye la pregunta es la siguiente ¿Qué significa para ti el erotismo? El erotismo, pues es la... Es como el significado que le dan las personas Alguna vez mal dicho sobre el sexo Tal vez vulgar, vulgarmente dicho, erotismo Y me encuentro con... Sheila Sheila Daisy Daisy, chicas ¿Ustedes creen que el erotismo es parte fundamental de una relación? Tal vez Sí ¿Por qué? Pues... Yo diría que es como algo natural, ¿no? Y a cada persona se le da Pues es que... Es la naturaleza de uno Desde antes, creo Desde Adán y Eva Naixa Díaz Oye, ¿tú crees y consideras que el erotismo es parte fundamental en una relación? Pues creo que en las relaciones adultas, sí Creo que es un elemento importante de la relación, pero no se tiene que transformar en lo principal Valeria Castellanos del campo Valeria Castellanos, oye, fíjate que si estamos preguntando Si tú crees y consideras que el erotismo es importante en una relación Yo creo que es un tema fundamental, es principal, es primordial Porque creo que es como la llama de la relación, es como el punto primordial Donde comienza todo y parte de todo ¿Tú crees que el erotismo en una relación es importante? Sí ¿Por qué? Es indispensable, porque pues es como la chispa, ¿no? Que tiene que tener cada relación Alejandro Alejandro, la pregunta es la siguiente ¿Tú crees y consideras que el erotismo en una relación es importante? Siento que sí, ¿no? Porque caes... No, caes en la monotonía, ¿no? Y al final de cuentas el erotismo pues es parte del juego ¿Y tú te calificas como que sí lo aplicas o no? Yo, pues no, fíjate que yo soy súper tranquila, ¿eh? Soy bastante romántica, y bastante... Muy, muy, muy tranquila, de hecho Sí ¿Y cómo erotices a tu pareja? Del erotismo como... Pues solo un... No Ah, creativo, que digas, ah, pues yo diría esto Pues serían como que las fantasías, ¿no? Que uno quisiera hacer Pero pues se las digo, no en mi caso, no directamente Sino... De una forma divertida No No, no sé No se me ocurre nada ¿Chocolate? ¿Saza? ¿Chocolate? No, no sé ¿Chocolate sí? No, me han platicado Me han platicado que con el chocolate y las fresas, de hecho Sí, es algo como muy... Sensual No sé, algo romántico, ¿no? Sí Sí, es todo Hay novas, ¿no? Porque después caen en la monoteca Sí, bastante, pero eso de erotismo y ese tipo de cosas, aún, no Estoy bastante tranquila Pues no sé, este, por ejemplo a mí me gusta mucho la comida igual Y en ese sentido también jugar con esa parte, ¿no? De algo de comer y... Cómo caer en ese tipo de juegos, ¿no? Sería algo padre Excelente Cómo caer en ese tipo de juegos, ¿no? 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 ¡Gracias!